Música Esto fue parte de lo que se vivió en la actividad que organizó el Club de Leones de San Isidro de El General. El grupo entregó regalos a 70 familias de diferentes comunidades de Pérez Celedón con problemas económicos. Nosotros hemos convocado a 70 familias aproximadamente que vengan para hacerles entrega de regalitos. Tenemos, gracias al apoyo de la compañera Kerry, que ella promueve esta actividad, comenzó a pedirnos 25 familias y nosotros seguimos ahí, hemos llegado como a 70 familias ya. Entonces nos hemos dado la tarea de que las amistades nos donen regalitos. Y hoy tenemos la dicha de haber convocado a todas estas familias para que vengan a recibir su presente, los niños y un pequeño refrigerio para todos ellos. Las familias estaban más que contentas. Traigo cuatro nietos y la hija, por ahí está también la mamá de ellos. ¿Y qué le parece esta iniciativa del Club de Leones, que le traen los regalitos? Sí, pues ya hay muy lindos porque muy poco se ven y entonces para ellos es una alegría que les den un regalito. Bueno, vienen de ustedes bastante largos, ¿verdad? Sí, de muy largo, venimos de Ojo de Agua de las Esperanzas. Bueno, y me imagino que como abuela es súper contenta de que les van a dar este regalito y algunos detallitos. Sí, claro que sí, demasiado contenta porque no se esperaba y cuando llamaron a la hija y le dijeron que los trajera hoy. Y yo, vamos a llevarlos, pobrecitos, porque ellos son muy pobres y entonces, gracias al señor, se acordaron de ellos. Con mi nieta, María Samantha Cisneros Céspedes. ¿Qué le parece esta viejita, abuela? Ay, muy hermosa y muy linda y me hace mucha felicidad porque hay muchos niños compartiendo y celebrando la Navidad y el Cuyo del León es algo muy especial para las personas. ¿Agradecida? Agradecida a todo corazón. Feliz Navidad a todos. Navidad es importante para todos. Las niñas, las niños, regalos, y mucho feliz. Gracias. Feliz Navidad. And feliz año nuevo. Todo. Feliz Navidad.